Ataque 77 repasa su historia en sesiones pandémicas su nuevo disco grabado en plena cuarentena. la histórica banda argentina presenta un nuevo álbum en el que repasan más de 30 años de trayectoria, sesiones pandémicas es el resultado del show titulado La historia de Ataque X Ataque, transmitido por Streaming en plena cuarentena, e incluye las míticas canciones Espadas y Serpientes, Beatle, Chance, No me arrepiento de este amor, Arranca Corazones, entre tantas otras. grabado con el estudio móvil de grabación de Romasonic el 2 de octubre de 2020 en Sturmier Bar y mezclado en fuera del túnel, sesiones pandémicas es una oportunidad imperdible de volver a estar cerca del mítico grupo, infiltrarse en el corazón de Ataque 77 y vivir una experiencia desde adentro. sesiones pandémicas según Ataque 77. desde chicos estamos de gira. nos gusta ir a visitar a la gente a cada pueblo, a cada ciudad. en este momento tan difícil, hacer un show via Streaming era una oportunidad para visitarlos a todos a la vez. no solo en Argentina. en el lugar del mundo en donde estés, de algún modo puedes ubicarte en primera fila. conscientes de eso y de la oportunidad de mostrar nuestra música tal vez a mucha gente que nunca nos escuchó, decidimos hacer este concierto contando nuestra historia. mas de tres décadas de música en un solo set. desde aquellos primeros años en la adolescencia hasta este presente como adultos. la historia de Ataque por Ataque. toda una vida. trayectoria. Ataque 77 se formó en el año 1987. el prestigioso grupo de rock argentino cuenta con 32 años de trayectoria, 17 discos editados, 2 de WD, y mas de un millón de discos vendidos en todo el mundo. con el paso de los años su sonido evolucionó y fusionó el punk con ska, reggae, rock y hard rock. Ataque 77 es responsable de clásicos como hacelo por mi, arranca corazones y el cielo puede esperar. además de haber participado de importantes festivales, compartieron escenario con artistas de renombre como E-pop, de Ramones, Dieto Tenosen, Sex Pistols, 999, The Lurkers, Motore con Dires y Sad, Linkin Park y Green Day, entre otros.